Vamos ahora a hablar sobre el rejuvenecimiento de escote, cuello y manos. Al contrario de la atención que damos al rostro, nos olvidamos del escote, cuello y manos a la hora de los cuidados diarios con la piel. Como estas zonas están bastante expuestas al sol sin protección, acaban reflejando nuestra edad, presentando arrugas, manchas y flacidez. Dependiendo de las características de cada persona, estas áreas pueden tener menor cantidad de glándulas sebáceas. De esta forma, la piel tiene mayor tendencia a la sequedad. Otro factor importante es que en estas zonas la cantidad de colágeno, la fibra que sustenta la piel, puede ser menor, haciendo que estas áreas sean más susceptibles a la flacidez. Las manos sufren todavía más daños, pues están en contacto diario con productos químicos. Con el tiempo, van quedando más flácidas y de aspecto envejecido. Pueden aparecer las manchas seniles y con la delgadez de la piel, los vasos se hacen más aparentes. Por esto es importante adoptar algunos cuidados diarios con las manos, usar guantes en las tareas domésticas, protector solar y crema hidratante diariamente. Sin olvidar que el filtro solar y la hidratante deben aplicarse cada vez que lavemos las manos. Con los avances de la tecnología, estas áreas ahora tienen tratamientos que antes estaban reservados solo para el rostro. La mayor parte de los tratamientos se basan en los mismos recursos usados para el rostro. La diferencia está en la intensidad de las aplicaciones, en las concentraciones y texturas de activos, así como en la frecuencia de las sesiones. Esto es así porque la piel del cuello, escote y de las manos tiene características diferentes a la de la cara. Lo importante es programar un tratamiento eficaz contra el envejecimiento de estas zonas. Dependiendo del caso, pueden usarse más de una técnica para optimizar el resultado. En manos más envejecidas, por ejemplo, con pérdida de grasa y atrofía muscular, el relleno puede combinarse con otros tratamientos. En manos más jóvenes, generalmente el uso de láser es suficiente para tratar las manchas y estimular la producción de colágeno.